... Imagine su propia oficina con bonitas vistas. Una reunión el lunes por la mañana a la que está deseando acudir. La oportunidad de obtener la libertad económica que desea cuando quiera. Y la posibilidad de disfrutar de verdadero tiempo libre. Imagine ganar dinero siempre que alguien llame a un amigo a la misma ciudad Contacte con los seres queridos en otro país o incluso navegue en la web Y ahora, imagine obtener todo esto y mucho más de una empresa internacional Con 13 años de buenos resultados en sus espaldas Y millones de euros en beneficios Y que sigue creciendo Le damos la bienvenida a ACN La mayor empresa del mundo de venta directa en el sector de las telecomunicaciones Fundada en 1993 por 4 empresarios ACN se ha convertido en una de las empresas de más rápido crecimiento en el mundo Ya que ofrece una mejor alternativa a servicios que el usuario necesita utilizar a diario Como telefonía fija y móvil e internet Además de servicios punteros como telefonía digital con videoteléfonos Los ingresos anuales de ACN han aumentado más de 500 millones Y siguen creciendo extraordinariamente año tras año Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para usted? Para nuestros clientes, significa servicios de alta calidad con valor añadido Y para los representantes como usted, significa una magnífica oportunidad empresarial Con la que obtener ilimitadas recompensas económicas y personales El modelo de ACN es sencillo ACN no emplea publicidad tradicional Y al trabajar con representantes independientes Puede ofrecer mejores tarifas a los clientes A la vez que posiciona al representante para que construya un lucrativo negocio propio Con tan solo adquirir un cliente una vez Obtendrá ingresos por él durante todo el tiempo que éste utilice los servicios Hasta un 10% Y si enseña a otras personas a hacer exactamente lo mismo También puede obtener ingresos por el esfuerzo que realicen En pocas palabras, para lograr el éxito en ACN Únicamente necesita obtener clientes y representantes Es así de sencillo Y cuanto más alto llegue en ACN Mayor será su organización Y más dinero tendrá opción de ganar Por tanto, ¿qué hace ACN diferente de las demás oportunidades de negocio? La oportunidad de ACN es necesaria Los representantes de ACN comercializan productos y servicios que la gente precisa Utiliza a diario Y en ACN nos esforzamos por desarrollar los servicios del mañana Hoy mismo Lo cual permite que nuestros representantes comercialicen también las tecnologías punta del futuro Es sencilla Nunca hay inventarios o productos que entregar Ni cobros ni empleados que gestionar La oportunidad de ACN es universal Le da la libertad de trabajar cuando quiera y a su propio ritmo Sin que sea necesario tener experiencia previa Por primera vez en su vida Tendrá la oportunidad de determinar su propio sueldo Y de por fin ganar lo que se merece Además, contará con todo el apoyo del sistema de formación y asistencia de ACN Con cada paso que deba tomar Porque en ACN tendrá su propio negocio Pero nunca en solitario Por último, la oportunidad de ACN está probada Nuestro historial de buenos resultados Las miles de historias de éxito de representantes por todo el mundo Y los millones de clientes satisfechos Hablan por sí solos Eche un vistazo a este sitio web para obtener más información Estos emocionantes vídeos Me ilustran perfectamente la oportunidad de negocio de ACN Con lo que podrá tomar una decisión informada De si se trata de la oportunidad idónea para usted y su familia Seguramente querrá saber Si esta oportunidad es adecuada para usted ¿Alguna vez se le ha pasado por la cabeza cualquiera de estas preguntas? ¿Verdaderamente me gusta lo que hago para ganarme la vida? ¿Si hoy me quedara sin empleo ¿Podría mantener a mi familia? ¿Me obliga mi sueldo a vivir al día? ¿Podría sacar repartido a una oportunidad Que me permitiera determinar cuánto dinero puedo ganar Y crear independencia económica duradera para mi familia? Si se siente identificado o identificada Con alguna de estas preguntas La oportunidad de ACN resulta idónea para usted Los representantes independientes de ACN son igual que usted Somos padres y abuelos Hijos, hermanos y hermanas Somos profesores, estudiantes, médicos, deportistas, músicos Y mucho más que eso Trabajamos con las manos, con la cabeza Somos los vecinos de al lado Somos soñadores y emprendedores Somos empresarios Somos ACN Somos sometimes Somos Profiles Somos 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 Field Mas